Ok, estamos en vivo, pero aún no nos empiezan, y está bien. Si quieres decir un poco de oración ahora, ok, pero a las 7.30 vamos a ir en vivo. Buenas tardes, qué gusto volver a estar aquí con ustedes, como cada miércoles. Estamos aquí compartiendo un ratito con esta comunidad hermosa de San Pablo. Qué bueno que están en sus hogares ahorita cuidándose, por favor síganse cuidando mucho para que entre más va pasando el tiempo podamos volvernos a ver, volvemos a abrazarnos y a llenarnos de ese amor que nos gusta a nosotros con besos y abrazos y todo. Y como quiera sigan orando por esta comunidad de San Pablo, verdad, para que siga siendo fuerte. Así como nosotros vamos a orar por ustedes que están ahorita en sus casas. Oramos por sus trabajos, por su familia, por su salud, por su protección. Y ahorita, el día de hoy, está con nosotros Araceli García. Buenas tardes, bienvenidos. Y mi bebé Divany Salazar, que siempre va a ser mi bebé, verdad, pero ya tiene 16 años y el día de hoy nos acompaña para compartir con ustedes este momento. Hoy es un día muy especial, como todos los días, porque todos los días son muy especiales. Pero antes de empezar y continuar, ¿qué les parece si nos paramos nosotras y hacemos una oración? Vamos a ponernos de pie, nos ponemos de pie. Y es oración para Pentecostés. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, así como mandaste tu Santo Espíritu sobre la Iglesia Primitiva, en las lenguas encendidas y el fuerte viento de Pentecostés, ahora te pedimos que mandes ese mismo Espíritu sobre nosotros para que podamos salir a proclamar el Evangelio de Cristo a cada criatura. Humildemente, oramos para que tú aumentes tu vida trinitaria entre nosotros. Haznos testigos santos y efectivos de la muerte y resurrección de Jesús. Ayúdanos a vivir nuestra fe católica con tal alegría, convicción y amor que atraiga a otros al sagrado misterio de tu Iglesia y a la gracia poderosa de los sacramentos. Te suplicamos que nos hagas ministros de tu palabra en la expresión y la acción, en la verdad y la caridad, en el misterio de la cruz de Jesús y en la luz de su gloriosa resurrección. Amén. Amén. Y bueno, vamos a, como les decía, hablar este día muy en especial que el próximo domingo vamos a estar celebrando Pentecostés y bueno, vamos a ir enseñándoles un poquito de eso y a compartir con ustedes, pero antes vamos a agradecerles a todas aquellas personas que el miércoles pasado estuvieron con nosotros apoyando, de verdad, muchas gracias a todos los ministerios de la parroquia que se hicieron presentes, de los que no pudieron venir también, que son parte de nosotros y fue muy emotivo ese parade que tuvimos con los carros, verdad, ver cada ministerio apoyando, estando aquí para San Pablo y agradeciendo a todo, al Padre, al Padre Crickor, al Padre Charles, a todo el staff que trabaja arduamente para que todo esto se lleve a cabo. Fue un momento muy emotivo porque nos dimos cuenta que somos una sola iglesia. Estuvieron nuestros amigos también del Congo apoyando y fue muy bonito, o sea, fue muy bonito porque nos unimos como siempre debemos unirnos y estuvimos aquí presentes apoyándonos como siempre. ¿Te gustaría decir algo acerca de ese día? Sí, seguro porque al reabrir la iglesia se sintió la sed y las ganas de querer ya estar juntos otra vez de nuevo. Gracias a Dios que ya tenemos esa oportunidad de reunirnos en las misas y eso fue una apertura muy bonita de su parte que nos acompañaron y que nos apoyaron en ese día. fue algo emotivo como dice Mónica y que no sea nada más de un día, que sea de todos los días y de todas las semanas vernos en la iglesia como nos hemos estado viendo antes. ya nos reanudaron otra vez las misas para estar, aunque con limitaciones y con algunas condiciones para entrar, pero es para el bien de cada uno de nosotros, para protegernos y para estar bien y eso es lo que la iglesia está poniendo cuidado en todos nosotros. Así es que muchas gracias de nuevo y gracias por seguirnos en este día también. Ahora somos más poquitas porque hubo unos inconvenientes con las compañeras que nos acompañan siempre, pero igual de todas maneras les vamos a traer un tema muy, muy a la vuelta de la esquina porque este domingo celebramos Pentecostés y es algo que la iglesia católica celebra con mucho, pues yo creo que es de las fiestas más hermosas que tenemos de Pentecostés. Así es que vamos a tratar de darles una poquita información, vamos a tratar de hacer un jueguito para que ustedes también allá en casa lo compartan con sus hijos, lo compartan con su familia para poder aprender todos juntos de esta celebración que vamos a tener este domingo. Así es que, ¿cómo ves? Fíjate que todos nos preocupamos, ¿verdad?, por evangelizar a nuestros hijos y tratamos la mejor manera de enseñarles y de aprender al mismo tiempo de nuestra religión, de nuestras creencias, de nuestra fe. Entonces, platicando, queríamos también invitarlos a ustedes, ¿verdad?, porque ¿cómo podemos entender un poquito más o cómo hacerles entender un poquito más a nuestros niños o a nuestros adolescentes qué es Pentecostés? Entonces, a Arac se le ocurrió una idea de un juego, ¿verdad?, que se puede hacer no solo con adultos, porque entre adultos lo podemos hacer y aprender también, y hacerlo con nuestros jóvenes y con nuestros niños. Así que si tú tienes en tu casa tus niños o tus jóvenes y que les quieras enseñar de una manera fácil lo que es Pentecostés, pon atención porque ahorita te vamos a dar un ejemplo de lo que puedes hacer para enseñarles, porque como dijo Ara, el próximo domingo vamos a estar celebrando y qué bonito poder enseñarles a ellos lo que significa, a su manera y en juego. Que entiendan qué es la fiesta que celebramos. Y entender nosotros también, porque todos los días aprendemos, todos los días algo nuevo para nosotros, y vamos a aprender, vamos a divertirnos un ratito, y vamos a aprender al mismo tiempo, así es que tú dices. Bueno, vamos a empezar, nos vamos a parar porque ya... Sí, porque estamos muy... Bueno, pues... Miren, este es una banda, ¿verdad?, que la... ustedes la pueden hacer con cualquier cosa que quieran hasta acá, y tiene aquí un orificio, y me la voy a poner porque yo voy a ser la primera, así que si me equivoco... Y la única. Y la única, ¿no? También Iván iba a hacerlo para que me apoye. Entonces, primero les va a ir explicando Ara de qué se trata. Así que... Bueno, este, esa banda que va a tener Moni en la cabeza, le vamos a poner una respuesta, en este caso va a ser la respuesta, y ella va a tratar de adivinar qué palabra tiene aquí, y la palabra que tenga aquí tiene un significado que se celebra en Pentecostés. Entonces, es una manera de saber por qué celebramos Pentecostés, y que entendamos qué es la fiesta de Pentecostés. Ojalá que nos puedan entender, ojalá que nos pueda salir lo que queremos transmitirles a ustedes. Moni va a adivinar con las señales que nosotros le demos esa palabra, y al último yo les voy a decir por qué es esa palabra, ¿ok? Así que vamos a empezar. Elijo una. Ella va a elegir una tarjeta, si es que al azar. Si no la va a ver, pónsela, pónsela. Dani, ponmela aquí, por favor. Pónsela en la de esa. Bueno, pues. Ay, qué nerviosa. Ay, 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 ay. Bueno, pues. Ok, aquí está. Me van a tomar el tiempo. Ah, aquí está. Si alcanzan a ver la palabra. Ella va a tener este relojito. Cuando se le acabe la arenita al relojito, ella se le va a acabar el tiempo para adivinar. Y si no la adivina, pues, vamos a decirle la respuesta y le vamos a explicar qué es a ustedes. Y si la adivina, pues, vamos a pasar a la siguiente pregunta, ¿ok? Yo tengo que adivinar esta palabra, así que me van a ayudar porque no sé. Bueno, así que. Ok, a ver. Vamos a, vamos a, a. Ustedes, ojalá hay que alcancen a ver la respuesta que está ahí, porque esa ya es la respuesta. Entonces. Dani, lista, Dani. Lista, Dani. Cuando ya esté lista, cuando ya adivine, vamos a decirle qué es la pregunta de esa respuesta, ¿ok? Así es que, corre tiempo. Vámonos. A ver. A ver. Usan agua. Este. De bebés. ¿Qué? De bebés. Aguas cuando son bebés. El bautizo. ¿Bautiza? No. Sí, bautizo. Y la otra parte es, usan, pueden usar aceite. Creo que. Pueden usar, este. ¿Es una palabra o es una frase? Es una palabra. ¿Sacramento? No. Este. Pueden usar, ¿qué más pueden usar? Aceite. El color rojo. ¿Rojo? Sí. Ese color rojo es muy apropiado para ese día, este. ¿Qué más me mí? Ah. De los sacramentos. Eh. Y nada más es cuando son bebés. A ver, ya se está acabando el tiempo. No. O también puede ser alguna cosa. Adultos. Adolescentes. ¿Confirmación? Sí. ¡Eso! ¡La confirmación! Bautizo y confirmación. Así es que esta era, a ver, era la pregunta era, ¿en cuáles sacramentos recibimos al Espíritu Santo? Ah. Y lo recibimos en el bautizo y en la confirmación. Ah. Porque estamos hablando, acuérdense, del Espíritu Santo que celebramos Pentecostés este día. Ok. Ok. ¿Y la comunión? La confirmación. Confirmación. La hiciste antes de tiempo. Bautismo. ¿Tuviste? Y confirmación es cuando se reciben al Espíritu Santo. Pero ¿qué es el que va de medio? No, no. Ahorita no podemos hablar de que va de medio porque queremos nomás a... A la reconciliación. La reconciliación. Sí. Sí. No, bueno. Pero cuando se recibe al Espíritu Santo es en el bautismo y en la confirmación nada más. Ok. Vamos a otra. Porque este era un cáliz. Ah. Chihuahua. Bueno, vamos a... Escoge otra. ¿Cuánto lo ven? Que sea lista. Y fíjate que así, mi hija, va aprendiendo también y yo también. O sea, que no crean que... No, pues es que son muchas... Es mucho lo que tenemos que aprender de... Todos aprendemos al mismo tiempo. Bueno, pues vamos a ver. Cuando la gente es muy buena con otra gente... Este... ¿Bondad? ¿Es palabra o frase? Sí, es una palabra. Ahí vas. No sé la palabra. ¿Bondad? Parecida. Este... Cuando... ¿Es muy buena? Sí, cuando es muy buena con otra persona. Cuando... ¿Tiene... ¿Tiene dolor por otra persona? Ah, este... Este... Sí, 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 sí. Tadán, tadán. Sí. Zapato, zapato, ¿qué? Bien, 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 bien. Ay, no te puse el tiempo. Bueno, te lo voy a comer. Dime, Nani. ¿Qué? Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Dime. Ahí vas, ahí vas. Marco, dime también. Acuérdate de los... Acuérdate de los... De los dones. Este... ¿Es un don? ¿Bondad? No, espérate, espérate. Nani te dio una seña muy apropiada. Pues sí, pero... Bien. Este... Ah... Este... Pies, 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 pies. Ay, sí, sí. Es que eres... ¿Humildad? Por ahí va, no. Este... Se está acabando el tiempo. Ah, chihuahua. Acuérdate de los dones. ¿Ves cómo no nos acordamos de todos los dones? Mira, tiempo. No, ya mero, ya mero. Ay, chihuahua. Lo puse tarde. Dame otra pista, Nani. Más que el pies, 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 pies. Cuando la persona es muy buena gente con otra, cuando tiene... Sí, sí. Este... Ah... Que ayudar a otra. Ay, chihuahua. Ya se acabó el tiempo. Chihuahua. Y estaba bien facilito porque Nani te dio todo casi. Piedad. Y esta es una... Esta es una plática. Sí, ya ves. Este... Ah, o sea, era piedad. Piedad. Por eso decía piedad. La pregunta era... Nos mueve a tratar a Dios con la confianza con la que un hijo trata a su padre. La piedad. La gente que ayuda a otra persona. Esto es para nomás ir reconociendo los dones y que vamos a ver qué virtudes y dones son. A ver, Nani, te voy a poner la de esta. Y puesta en el... Escógele. A ver, vamos a agarrarte una. Entonces, cógela. Bonito. El macropón. Ok. Bueno, ya te la pongo. Aquí te la va a poner. Ah, la lesta está... Ah, chihuahua está la... Cuando tengo bastante, que voy a la iglesia porque tengo... Frío. Acuérdate que estamos hablando de dones y virtudes. Ok, cuando crees mucho, que crees que sí va a pasar es porque tienes que... Esa es la primera, faltan dos. Falta otra. Cuando le vas a dar a alguien algo, bueno, es que ya me sabe de comer, ¿no? Espérame. ¿Cómo se llamaba tu abuelita? Ah, chihuahua. Agüe. No, tú, pero su nombre. Agüe, ¿qué? Gilbridge. Sí, no, es su apellido, su nombre. Sí, sabe su nombre. Esperanza. Sí, Esperanza. Te falta una más. Te falta una más. Esa no es ni... ¿Cuándo... Fe, Esperanza. Cuando ayudas a la gente... No, bueno, casi, casi, porque esa es amor y también la otra. A ver. Este... Cuando... Acuérdate de las que van juntas. Fe. Paz. No, no, no. Cuando le... Cuando le... Ah, que te la voy a unir. A ver. ¿Qué es lo que tú manejas? Carro. Pero la primer palabra en inglés, ¿cómo se dice? Car. Ajá. Y luego, ¿cómo se dice papá en inglés? Ah. En amor. Caridad. Entonces, dile otra vez. Caridad. ¡Ah! Y no es así, no es así. No se olvidó. Bien, Andy. Bien. Vamos a ver, vamos a decirles cuál era la pregunta. La pregunta es, las tres primeros frutos del Espíritu Santo son fe, esperanza y caridad. ¿Ves? ¡Sí! Es un palestré. Analy se va a ir aquí un hombre bien instruida del día de Pentecostés. Anda, al día le gustó. Vamos a hacer otra. ¿Vámonos a la mano? Ay, Chihuahua. Pero esta palabra está... Ah, sí. Bueno, aunque... Bueno, le voy a cambiar esta por otra. Sí. Ok. Bueno. Miren, por ejemplo, ahorita la primer palabra de Ivani no es común que la diga, ¿verdad? No. Pero le vamos a tratar de decir, cambiarle esa palabra por otra. Ok. Para que ella entienda, porque ella está más jovencita. Del otro lado. Sí, Luz. Ándale. Gracias. Bueno, entonces, este... Vamos a ver. ¿Cómo le podemos dar la ayuda? Ah, le vamos a poner el tiempo. Ahí está. Dale, corre. Cuando alguien está... Hay dos formas. Una, cuando ya se va de este mundo, ¿qué significa? Morir. Ajá, pero entonces, ¿qué pasa con el bebé? Cuando nace un bebé. ¿Cuándo? 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 No, 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 no. Una cosa es morir y la otra cosa es qué? Vivir. Vivir. Entonces, la primer palabra es... Que está... Ok. Estas son tres palabras. Sí, son tres palabras. Una frasecita. Una frase. Sí, una frase. Ajá. Y la primera que dijo vive... Ajá, vive. Ya que te la dijiste. Y luego, ¿qué es? No, no, no. Si fuera una sola persona sería, este... Ay, ¿cómo le puedo decir? Ayúdanme. Bueno, vive... ¿Dónde vive? Adentro. Ajá. Pero adentro de quién? De... Humanos. No, de... Sí, bien. O no, vive... Nosotros. Nosotros. ¡Nosotros! ¡Muy a tiempo! ¡Muy a tiempo! ¿Por qué dices mora? Vive entre nosotros. Porque estoy tratando de explicarte. Ya lo puedo decir. Porque la pregunta es, ¿dónde habita el Espíritu Santo? Oh, no. Es que mora entre... Vive entre nosotros, mora entre nosotros. ¿Ves? La palabra nueva para ti es mora, morar. Morar es vivir adentro. ¡Ya, Nani! ¡Ve! No te la quites porque todavía estás haciéndolo muy bien. Lo estás haciendo mejor que uno, Nani. Vamos a ver. Ándale, otra, 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 otra. Bueno, pues. ¡No, mira! Ok. Este está... Esta está... A ver, son tres palabras. Son tres palabras. Sí. Este... ¿Tres separadas palabras? Sí. Separadas. Sí. Ok. Este... Este domingo... ¿Qué se celebra? ¿Qué se celebra? Penteca... Pente... Dilo en inglés. No sé. Bueno, en español. No sé. A ver, otra vez. Pentecauce. Pentecosté. Pentecosté. Entonces, ese es el... No sé qué es Pentecostés. Bueno, pero ahorita vas a aprender, Nani. Ahorita lo vamos a explicar. Por eso es importante este juego, mamita. Para que todos aprendamos. ¿Qué es? Porque yo estoy segura que de aquí vas a salir sabiendo... 24 horas es... Ya. Un tiempo. Ajá. Ay, me lo puse. Pero ya casi lo adivinaste. Es bueno. Dale. Ajá, 24 horas es igual a... Un día. Un día. El primer día de Pentecostés. ¡Ay! Ya ves. El primer no es, pero el día de Pentecostés. Él dice, ¿cuándo empezó la iglesia a vivir y actuar? El día de Pentecostés. Ok. Comenzamos nuestra fe, nuestra religión, nuestra... ¿Le vamos a poner ahora? A mí también. ¡Sí! ¡Yo! Bueno, pues... Tú lees esta. Yo nada más te voy a hacer que adivines la palabra. Ya tú lees lo que sí. Anda, ¿qué? Agarra una. El número que tenga aquí es el número de... Ah, ok. Ok. Que no la veas. Cerra los ojos. Ya lo cerré. Sí, fácil. La fácil. Le te tocó una fácil. Sí, yo lo agaría. A ver, yo lo agaría. Yo lo haría. Ay, a ver. Bueno, pon el tiempo. Ok. El tiempo. El tiempo. Espérate, porque no se... Nani, no se acaba el tiempo. Nani lo dice bien tranquilo. De nuevo en los tips. ¿Te va muy grande? ¿Se mira? No. Ok. Ahí está. Ahí está. Una, dos, tres. Es caliente. Ah, fuego. ¡Fuego! 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 Esto te puedo decir la pregunta. Ya te la sabes. A ver, espérate. Es... Es uno de los signos que representa el Espíritu Santo. El fuego. Es uno de los signos que representa el Espíritu Santo. Anda, pues. Vamos a agarrar otra. Otra. ¿Cuántos hay? Mira los ojos. No, hombre. No, ya te lo quite. Así eran los ojos. ¿Cuántos hay? Ah, ahorita te explicamos los demás. Y ahorita viene la explicación de todo lo que hay. Si quieres más difícil, déjame hacerlo. ¿Tú? Ándale, sí, ahorita viene. Ahorita viene tu español. Porque no tiene español. Ok. Ok. Vamos a ver. Es cuando alguien está... Hace el tiempo, el tiempo. Cuando alguien está angustiado y va y lo... ¿Qué? Por ejemplo, divanista está triste. Y entonces yo voy y la... Consolar. Consolar. La voy a consolar. Es el consolador. ¡Yay! Era el A. Me ha ganado un 100 porque yo los hice. ¿Ese qué número es? Bueno, ese es el... Dice, es uno de los nombres o títulos que se le da al Espíritu Santo. El consolador. Como hay signos, como el fuego, estos son los nombres que tiene el Espíritu Santo. Uno de los nombres, Consolador, Paráclito, hay más. ¿Otro más? ¿Ya? Sí, uno más. Otro le ponemos a Marco para que... Ah, sí, Marco. Para que vean que también en inglés lo podemos hacer. Cuando acabe de comer. Va a ser más chistoso. A ver. No veas, Sara. No, no estoy viendo. ¿Lo viste? No, no lo vi. Estoy haciendo trampa. Sí, estoy haciendo trampa. No estoy haciendo trampa. Está fácil. Le tocan las fáciles, Sara. No es justo. Pues yo no tengo culpa. Bueno. Es cuando... Haces algo o no quieres hacer algo porque tienes que... Adiós. Ah, no lo voy a hacer porque... Temor de Dios. Temor de Dios. No, ya sigo yo porque ahora... Sí, porque... No es justo, no es justo. No, ya sientenla. Ahora vamos a tener a un invitado muy especial. Marco. Déjeme decirles la pregunta. Ah, sí, sí. ¿Qué número era? Ah, Chihuahua. Era el número 22. Ok. ¿Qué nos induce a oír de las ocasiones de pecar a no ceder a la tentación a evitar todo mal que pueda contristar al Espíritu Santo el temor de Dios? El temor de Dios. Cierra los ojos. Uno de los dos. Agarra una. La que quieras, la que quieras. Agárrala, agárrala. Oh, hay muchos. Sí, hay muchas. Dásela, dásela. Cierra los ojos, cierra los ojos. A ver. Ay, 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 ya voy a tirar. Oh, está fácil. Ok. Ah, está fácil. Ah, no es justo porque nosotros no hicimos eso. Ok, ¿qué es? Ok. ¿Todo, tiempo? Así. Así, tiempo. Nada lo va a adivinar bien. No, ni es fácil. Cuando eres un bebé, ¿qué es el primer sacramento que te dan? ¿Seguno? El primero. El primero, el batismo. ¡Sí! ¡Bravo! Le dimos chance, le dimos chance. Fue esa oportunidad. ¿Cómo recibimos al Espíritu Santo en el bautismo? ¿Ves? Fue fácil. Ya ve. Otra más. A ver. A mí me están poniendo las difíciles de ellos, las fáciles. Espérate, espérate. Ok, agarra una. La que quieras. ¿Y qué dice? No dice nada. ¡Esa está buena! ¡Esa va a estar buena! Ok. Ya casi está haciendo eso. Ok, ya va. ¡Tiempo! Ok, vámonos. Mira, ya está haciendo eso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Oh. Dilo en inglés si quieres. ¿Estoy acabando mi comida? No, 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 no. Así, así. Oh, ¿craying? Sí, pero otra forma de decirte. ¿Cómo voy a decirlo? Uh-oh. Bueno, cuando no es... Cuando estás así, pero bien, así. Sí. Que estás muy concentrado en algo que estás, este, pensando en... Orando. En algo, ajá. Este, otra palabra, ¿qué otra forma le podemos decir? Lo puedes decir en inglés. Sí, le dije que... Sí, pero... Pero no me la sé. Pero no me la sé. Prayerful, praying, um... ¿Yoga? ¿O no? ¿Otra palabra? Sí, cuando estás, este... Bien sumergido. Sí, cuando estás pensando en algo mucho y estás en... Encontrando la... Tiempo. Humble? Muy profundo. Cuando estás muy profundo, estás... Ya se acabó su tiempo. Ya se acabó. Necesito más palabras. Ah, sí. Necesitas más tiempo. Sí. Ya va. Pero estás meditando. Ah, ya. Por ahí va, por ahí va. La pregunta es, ¿cómo puedo reconocer la guía del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo reconocer cuando Dios me guía es meditando con Él? Esa era la palabra. Ok, otra, otra. Una más, una más. ¿Ah, quiere muchas? Sí, quiere. No, no, no. ¿Cómo quiere? I don't mind doing it, though. It's easy. A ver. I just don't know a lot of the words. Está fácil. No, le toca las fáciles a Marco. No se valen. Ok, listo, Marco. Ok. ¿Y así? Mira. Sí se da. ¿A qué le vamos a dar? Una, dos, tres. ¿Qué se celebra 50 días después de la Pascua? Cinco días después de la Pascua. 50 días después de la Pascua. ¿20 cost? ¡Ya! ¡No! ¡Eso es muy rápido! ¿Sí? Esto es lo que celebramos los 50 días después de la Pascua. Adivina. ¿20 cost? ¡Listo! Ya se picó, Marco. Ya se picó, Marco. Otra vez, Marco. Como está adivinando todas, este... A ver qué le toca. Ok, nene. Cien los ojos, Marco. Cien los ojos. Cien los ojos. Ah. Ahora, esto va a ser un poco más aplicado. Y ese es cómo le vamos a decir. A ver. Cuando tú... Cuando tú... Espera, espera, espera. Ahí está. Tiempo. Cuando tú estás trabajando en la cámara, ¿es porque tú tienes? Razón. Ah, por ahí va, por ahí va. Para hacerlo. Antelegación. Otra palabra para saber. Sí. Ah. Querida. No, no, no. Es porque tú sabes cómo hacerlo, pero como que otra cosa es tú, tú, ¿qué? No, no. Lo aprendió. Ajá. Otra palabra para saber, como dijo Nani. Se la complicamos, o sea, sí, Marco. Necesito más de palabras. Sí. Lo aprende. Necesita el curso de inglés sin barreras. Yo no puedo trabajar la cámara porque yo no tengo. Conocer. No tiene cámara. Ah, sí. Conocer. Conocimiento. 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 Para poder conocer a Dios y a mí mismo, ¿qué don necesito? El don del conocimiento. Mira, quiero otra. No, no, no. Las guardas. Ok, las guardas. Ok, las guardas. A ver, agarra una, Marco. Ahí está. Nani. Ya. Está bien. Ay. Ah, se parece difícil. O sea, parece difícil. No, también es fácil esa. Espérate, déjame que se vacíe el de este. Ah, estaba pesado. Sí. Ok, vamos a ver. Estas van a ser dos palabras. Son dos palabras. Muy difíciles. Muy, muy difíciles, Marco. Primera, segunda. Primera, segunda. ¿Tercera? ¡Exacto! Tercera. Es la primera palabra. Sí. ¿Tercera? ¿Tercera qué? Tercera vez. No, tercera. Es cuando, en vez de decir yo, dices... Él. Él. O le usas los pronouns. Pronomes. No sé cómo. En escritura. Ok, pero es este... En lugar de decir, este... No es un animal, es una... Ajá. ¿Cómo le... El body, but... Es chihuahua, ¿qué? ¿Terd body, third body, third person? ¡Sí! ¡Terd person! ¡Sí! ¡Sí! I don't know the... No, no tengo palabras en español. La tercera persona. Exacto. Ahí está. Pero mirad, le le hace yo. La tercera persona. All right. That was fun. I'm going back behind the camera. A lo mejor ya nos está grabando nosotros aquí. Ay, sí, nosotros bien contentos. Ahora, Nani, o tú. Yo, a ver, yo. No, pero a mí me ponen las difíciles, ¿no? Dame las, dame las, porque si no las miras. Cuatro palabras. ¿Cuánto? Con cuatro palabras. Bueno, pues... Esta es una forma para que todos aprendamos. Acuérdense que pueden hacerla en sus casas. Ok. Y con todos los temas, no solo con pentecostés, sino con otros temas. Ay, pues, te llevas dos. Sí, 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 sí. Dale, pues. Nani, esa sonrisita. No veo. Fácil, Nani. Una fácil, Nani. Debes de correr. Ah, sí, voy a hacerle como Marco. Ah, no, pero te agachaste mucho. Ah, Chihuahua, me agachaste mucho. No, se quiebra. ¿Ahí? Sí, sí. Dale, pues. Tú eres una persona muy... Muy tranquila, muy buena onda. Pero también sabes mucho, ¿verdad? Ah, sí, inteligente, ¿no? Ah, sí, no nos dieron el tiempo. ¿Ah, sí, inteligente? Porque sabíamos, sí, sabíamos que la hija se va a adivinar. Ah, dale. ¿Qué número es? Diecisiete. Diecisiete. Bueno, la pregunta era, ¿qué don descubre con mayor claridad las riquezas de la fe? La inteligencia. El don de inteligencia. Ya ve, ya ve. ¿Ves? Ok. A ver otra. Vamos a hacer otra. Otra, otra, porque ya te gustó. Ya me gustó. Dale, pues. ¿Cuántas hay? Pues ya mero acabamos. Sí, ya mero acabamos. A ver. ¿Qué es eso? No, eso no lo habían hecho. A ver. A ver, a ver. ¿Se ve? ¿Se siente? ¿Sí? Muy bien. Anda, pues. Ok, ok. Ok, entonces, casi que esa fue la primera que estábamos practicando. Ah, este, no me acuerdo. Ah, chihuahua, pues ya sabes que mi memoria no es de fin. Ok. Noche. Día. De Pentecostés. Ah, no. ¿Cuándo empezó la iglesia de Inglaterra? ¿Fue en el día de Pentecostés? A ver, a ver. Está fácil, está fácil. Y así se nos hace más fácil, este, aprender. Son dos. Esta, agarra. Ahí está, nani. Póngela, nani. Fácil, nani. Si es difícil, me la cambias. ¿Ahí te puso? Ya me la puso. Ah, nani. Ahí va Marco. Ahí va Marco. ¿Y se ve? No. No te agaches. Igual, igual, igual. Andale. Ok, muy bien. Ahora pues. Ahí adivinen también lo que se vean los cachetes. Para que ustedes piensen. Tómenle mal la palabra que no se vean los cachetes. Ok. A ver, este, ¿cómo te decimos para que se te haga difícil? Porque es bien fácil. Ah, el chihuahua, ahora me la va a complicar. ¿Puede enseñar? ¿Eh? ¿Puede enseñar? ¿Cómo? ¿Qué es? A ver qué es. No. ¿Puede acentuarlo? Pero, ¿cómo dice? ¿Stand Reggae? Para que... Ok, muy bien. Ah, ok. Me pongo más nerviosa. Es que está muy fácil. Si te decimos una fácil, vas a adivinarla rápido. Esa parte... Ay, me la quieres complicar. Sí. Sí. Está sigue ya. Está sigue ya. Cuando estoy muy triste y necesito que alguien me... Me consuele. No. Me apapache, me escuche. O cuando hago algo mal y necesito que alguien me... Confiese. No. No. Padre, confiéseme. Es... ¿Ya ves cómo tiene difícil? De los reyes magos. ¿Qué? Los reyes magos. ¿Verdad? Los reyes magos tienen... Camellos. No. Tesoros. No. Ok. Olvídate de eso. Sí. Ok. No lo llaman. Te digo, cuando hago una travesura y necesito que... Me regañen. No. Ah, no. Que alguien me... para que no la vuelva a hacer. Me proteja. No. Ah, me... Me supervise, me... Por ahí de cerquita. Ah, sí. Cuando me... Acuérdate del don. Conseje, me aconseje. Ah, ya te pasó la esa hace mucho. Bueno, era... ¿Qué me enseñan los caminos de la santidad? El querer de Dios en nuestra vida diaria es el consejo. ¿Qué me señalan los caminos a la santidad? El querer de Dios en nuestras vidas diarias es el consejo. Eso es lo que me señala la... El don de consejo. No hubo otro más. Déjame mover esto. ¿A cuál? ¿En la licuadora? ¿Por qué? No veo. Ah. ¿No se mira bien? No, no sé. Oye. No. Ah, ok. A ver, ¿puedo hacer? A ver, ¿dónde está? No te agaches la mano. No te agaches porque no se baja. Es que si me acerco se me van a ver los cachetes. ¿Qué tiene, hombre? ¿Qué tiene? Ok, bueno, esta... Esta... Una materia de la escuela. Ah, sí. Ay, hace como 30 años que no voy a la escuela, Nani. Pero, pero, viértela a los dones. En matemáticas, en español. Viértela a los dones. Ay, Dios mío. Este... Español, ¿qué más? Ciencia. Ah, sí, sí me acuerdo. Sí, sí me acuerdo, aunque hayan pasado 30 años. Ciencia. Ah, sí. Cuando juzgo con rectitud las cosas creadas y a mantener nuestro corazón en Dios, necesito el don de ciencia. De ciencia. Ciencia. ¿Dónde quedaron los otros? Ah, allá atrás. Otra más, si lo siguen, siguen ahí. No, ya que sigan a mí. No, ya lo buscamos, ya lo buscamos. Ok, el antipanel. Ahora pues, aquí, Nani. Oh, a ver, ¿cuál es? Vení, eso me suena como que... Ese don lo necesitamos todo el mundo. Ok. Ándale, si ya no me acerco tanto, ya no me voy así tan cachetona. Ok. Ok, este... Fuerte. Algoate. Fuerza. Por ahí vas. Vierta al don. Músculos. Vierta al don. Ay, este... Fortaleza. Fortaleza. Ay. Hay algo que nos alienta continuamente y nos ayuda a superar las dificultades que sin duda encontramos en nuestro caminar hacia Dios y es la fortaleza. Ya le iba a decir Zumba. El don de fortaleza. Ahí, ahí, ahí. Bueno. Ahí sí, sigue Nani. Ahí sí, sigue Nani. Ok, Nani. Ya, ya mero, ya mero se nos van a acabar. Ya Nani las va a hacer todas las que siguen. Así es que... A ver, escoges la barajita. Ah, dale. A ver, Nani. Uuuh. Ok, Nani, acércate, Nani. Uuuh. Ahí se ve. Muy bien, muy bien, muy bien. Ándale, pues. A ver, Nani. Cuando todo lo sabes... Ah, ya le... Tienes que... No, no, sí, pero es una palabra. Sí. Y este... Es un don. Sí, es cuando una persona... Salve el día. Sabiduría. Sí, sabiduría. Ay, me tardé. No te lo quieres, no sé más. Me tardé más en pensar cómo decirle. El don nos hace comprender las maravillas insondables de Dios y nos impulsa a buscarle sobre todas las cosas el don de sabiduría. Perfecto, Nani. No, pues tú tienes mucha sabiduría. Aprendiste pronto. Es que salió el ámbar, ma. Bueno, aquí lo único es de que creo que a Ara le faltó una letra. A ver, a ver. Pero bueno, vamos a ver. No, no crean que es una nueva palabra. Ah, no, no, no. Es una mala escrita. Sí. Ok. Ok, Nani. ¿El tiempo? Ay, ya se nos olvidó el tiempo. Este se te va a llevar tiempo. No, este ya lo habíamos hecho, ¿no? Ya lo habíamos hecho. Ya lo habíamos hecho. Sí. Pero otra vez, a ver si aprendió. A ti te tocó. A ver si aprendió. Ok, Nani. Sí. No, lo tocó a... Ok, son los sacramentos. ¿Cuál es el primero? Bautismo. Y luego, ¿te acuerdas que me dijiste que uno no? Confirmación. Ah. Es que se nos vino para acá, ya se lo habíamos dicho. Sí, ya se lo sabía. Y qué bueno que te saben los sacramentos. Sí. En el... Ahí, díselo. ¿Qué número era? Este es el 10. Oh, ese estaba mal aquí. No quiero que... ¿Otro? 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 Sí, dale. Bueno, ya el último. El último. No, nos faltan nomás tres. Ah, bueno. Algo que los haga de una vez. Agarra uno, Nani. Uno, uno, uno. A ver. Ah, sí. Esa está... Pero este, ¿cómo le digo? Es seis palabras. Ok. Ajá. Ah. Arrimate un poquito, vayas. Ya, ok. Ok, ok. Te voy a decir palabra por palabra para poder este... Sí. La primera es... Hablar. Hablar. Sí. Hablar. Sí. Y cuando, cuando esté a Chihuahua. En el micrófono. Este... Cuando estás... Una cosa es estar a favor y la otra es estar en... Hablar contra de Dios. Sí, pero bueno, pero Dios... En lugar de Dios es el... El Espíritu Santo. Sí. 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 ¿Ves? Como no está difícil, dice... ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Hablar en contra del Espíritu Santo. Sí, Nani. Sí. Sí. Ahí estaba bien la guila, ¿supiste? Es que... No, es que... Somos buenas para decir... Sí, sí, sí. Somos... Pues es que como más te decía... Nomás quedan dos, agarra una. Ándale, pues. Ándale, pues.